Mi pelo. A ver, ¿te parece bien así? Sí, un poquito más rebajadito. Sí, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí parece un hombre. ¡Qué lindo, ¿eh? Ay, loco, podría poner cara de contento, ¿no? Cara de contento en la parte de la puesta. Macho, podrías agradecerme, te hice ahorrar 10 pesos. ¿De qué? Ay, ¿de qué? No te cobré la mano de obra, no te cobré la pelzería. Vamos, Bobby. Vamos, pelado. ¿Por qué te cortaste el pelo? Le queda barba. ¿Dónde te lo cortaste? En un bar. ¿Cómo en un bar? En un bar, un bar. Como el dueño se llama Pepe, un bar es una peluquería nueva, buenísima. Un bar. ¿Ah, sí? ¿Y así cortan el pelo en el bar? Sí, así cortan el pelo. Y vos sabés que decidí cortármelo porque me pelé con todos los piojos de la cabeza. Ay, qué animada. No seas tan bruto. Me pelé con todos los piojos, ¿qué vas a hacer? No, sí, sí. No, no, muy mal. Uy, patrón, se cortó el pelo. Me gustaba mucho más antes, ¿eh? Así parece más Balín. Me gustó el gusto de mi vida. Grande, firita. Le dejaste sin bucle, sin crencha, sin nada, mirá. Sin nada. ¿Sabés lo que va a ahorrar en secador de pelo? De crema de juay. Bueno, eso sí, ¿eh? Ahora que vos practicaste con Ivo, me vas a tener que ayudar a cortarle el mechón de pelo a Rocky, ¿eh? Para llevárselo a la bruja esa. Pero si la peluca eres vos. No, pero me lo prometiste. No, está bien, está bien. Estoy re canchera con las tijeras. ¿Qué se ríen? Seguro que estaban hablando de mí. ¿Cómo te dicen en el barrio? ¿Paranoica? ¿Paranoica? Estábamos hablando de la kermés que va a ser el padre Manuel, ¿viste? En el convento para juntar plata. Marta, ¿por qué no venís? ¡Dale! ¡Muy loca! ¡Oh, y ella siempre con ese espíritu de ayuda! Querida, yo me ayudo a mí misma. Me voy a tomar un vaso de leche, con permiso. Mejor, mejor. Vaya, muñeca, vaya. Vos, chiquitita, ¿no tendrías que estar durmiendo en otro lugar? Por ejemplo, la cucha del fondo. ¿Vení conmigo? No, no. Me gusta mucho el pelo. ¿En serio? Mucho. No sé. Sí, a mí sí me gusta. Andrea, oíme. Tenemos una comida muy, pero muy importante. ¿Una comida? Sí. Vamos a ir a lo de Mariano Urquiza. ¡Guau! A la casa de los Urquiza, pero es una familia aristocrática, de verdad. Pero escúchame, además me tenés que hacer quedar como los dioses, tenemos que quedar bárbaros. Mirá que ellos son los que nos van a dar los terrenos para los shoppings, tenemos que comenzarlos. Te voy a hacer quedar muy bien. ¿Y vos te vas a poner ese traje negro? Que a mí me gusta tanto. Con una corbata. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Tepiando? ¿Yo? Sí. ¿Cómo se le ocurre? No, es que estoy... Estoy asustada, pero... ¡Patrón! ¿Pero qué le pasó en la cabeza? Ya sé. Se quedó dormido en el jardín y Ramón le pasó por encima con una cortadora de pasto. ¡Te las tomás! ¿Dónde estabas? Escuchando a la tarada esa, me quedé. Bueno, tomé tu leche. No, gracias. Se va a ir con él a una fiesta de alta sociedad. ¿Quién? La Lunga. Ay, cómo me gustaría arruinarles el pastel. No, pobre socorrita. A la Lunga. ¿Que la Lunga cocina ahora? ¿De qué estás hablando? ¿Que no me dijiste que le querías arruinar el pastel? Es una forma de decir, Gloria. Lo que quiero arruinar es la fiesta, ellos dos. Estaría bueno, ¿eh? Estaría. ¿Por qué no lo haces? Ya que estoy... ¡Qué mala leche! ¡Mérgase, tío, pata! Ahí está. Perfecto. Cuando Roji llega, lo primero que tenemos que hacer es... Ponerle... Bueno, déjame a mí repasar el plan, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer, cuando llegue a Roji, yo le voy a poner las veritas. Sí, perfecto. Bueno, y después todas le empezamos a cantar el feliz cumpleaños. Ay, chicas, pero no lo vamos a lastimar, ¿no? No, socorro, quédate tranquila, el plan es perfecto. Naide, va a salir lastimado, Naide. Ay, bueno... Es un plan super top, socorrito. Lo único que va a pasar es que Roji va a perder un mechoncito de pelo, nada más. Uy, hablando de Roma, el dole la pesa a su mamá. ¿Qué? Mirá, toma. Quiero hablar con vos. Ahora tiene que ver. ¡Ya! ¿Voy cuántas veritas tenemos? ¿Qué pasa, patrón? Vamos a ponernos tantos en orden. Yo perdí la apuesta y pagué. Eso no incluye la cargada, así que la cortás con lo delito. Yo la corté. Aparte le quedó estupendo. ¡Cortá, la cortó! No sé por qué se enoja, don. Si le fue muy bien en el partido. No, no me fue bien, perdí. Eh, pero le cayó al pelo. Quiero la revancha. No, la revancha ni loca. Te quedaste calenchu. No, no me quedé calenchu. Sí, te quedaste calenchu. Calentito la pancho. Calentito la pancho. Que le amo a ese. Que le amo a ese. No me quedé calenchu. A ver qué mueble me compro para el country. Ah, para la señorita Andrea, ¿verdad? Gracias. ¿Y esa caja? Trajeron el vestido que la señorita Andrea lucida esta noche. Ah, quiero verlo, quiero verlo. A ver. Ay, qué divino. Qué fino, ¿no? Ay, qué fantástico. Esto es un de virgen. Qué exquisito. Es que tiene un gusto, Andrea. Maravilloso. Sin duda se va a lucir esta noche, ¿no? Es el vestido digno de una reina. Ay, no es para menos, ¿no? Está invitada a la casa de los Urquiza. ¿Los Urquiza, señora? Ajá. Tengo entendido que es una de las familias más aristocráticas de Buenos Aires, ¿no? No le quepa duda. Eh, señorita Milagros, por favor, lleve esta caja al cuarto de la señorita Andrea. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bien. ¿Se puede saber qué tiene esa caja, muñeca? ¿Qué tiene? Un sueño tiene. Que tiene patilla para dormir. Ay, no, tonta. Mirá lo que tiene. Ay, a ver esto. Ay, pero qué divino. Ay, ¿de dónde sacaste esto? Es tuyo. Ay, no, no. Ay, es... No, no. Divino. Yo lo voy a poner esta noche en la lunga. Tiene una fiesta muy importante con Ivo. De gente con guita, obvio. Ya me imagino la cara que va a poner entrando eso, sí. Ay, a ver. Es igual. Chiribín, chiribín. ¿Qué haces? Guarda que llegó el millonario. ¿Cómo le va, señor Ricachoni? Un gusto. Yo sé quién es. Lady Jirafa La Lunga. Yo lo imaginé. Ay, no, no, no. Le juro que no es lo que usted se imagina, ¿eh? Hola. Ya sé, usted está chivado conmigo. ¿Sabe cómo me di cuenta? Porque cuando usted se enoja conmigo, se les hacen una ruguita acá. Así. ¿Eh? Acá. No, no la sabe, le parece más viejo. ¿Cómo más? Más, más. Más maduro, quiero decir. Bernardo, Bernardo. Usted es un capo y lo sabe. No trate de arreglar las cosas y quedar bien conmigo, señorita, ¿eh? Odio las adulaciones. No, yo también odio las adulaciones. Por eso nunca me adulo. ¿Cómo se va a adular a usted misma? Y bueno, che, si nadie me adula, me tengo que adular yo. Pero no se preocupe, no me doy bolilla porque odio las adulaciones. ¿Me está mareando? ¿Qué busca con toda esta charla? Vamos, dígalo, dígalo. No, 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 no. Disculpas. ¿Disculpas? Sí. Bernardo, digo, don Bernardo, y guarda que no le dije San Bernardo, ¿eh? Ni ojo de huevo duro también. Ni dinosaurio. Este, yo, cuando vi ese vestido tan bonito, tan bonito, me dieron ganas de probármelo. A mí también. ¿Qué? A mí también me pasan cosas. Siento, tengo cabezas, no soy un robot Siento, sé lo que le pasa a la gente Y entiendo lo que es tener una tentación Pero no lo vuelvas a hacer, por favor Sí, me perdonó ¿Qué haces? Perdón, me zarpeé Bueno, chao Muñeca draba Qué lindo pelo tiene, escarabín Qué lindo pelo tiene, escarabín Tranquilo, Rocky, tranquilo ¿Qué pasa? Ahí va, sí, ahí va Tengo el mechón Tengo el mechón Como oro, socorrito Es como oro, por favor ¿Pero unos oros me van a cortar o qué? Ah, no, lo que pasa es que es el primero Nada más ¿Y por qué te pones tan contenta? No, porque a mí me dijeron en la escuela de peluquería Que siempre hay que festejar así El primer mechón para que el corte sea súper top Súper fácil, sea alegre Y crece fuerte el pelo Y ahora sí, a seguir cortando Señor, qué alivio Permiso, ¿se puede? Ya me imagino ¿Qué haces? Bernardo, lo están buscando ¿A mí? Sí ¿Quién? Ah, no sé, escuché que los llamaban Bueno, ya voy, permiso Señor Bernardo para otra vez Sí, señor Bernardo Mele llega justo Vamos a pegar clase de comportamiento en la mesa Así que trae platos, cubiertos No, 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 doñita No, hoy clase no Vine para otra cosa ¿Qué cosa? Vine para contarle que mañana es la kermés del padre Manuel ¿Y? Este, y quería saber si me iba a dar permiso Ay, pero por supuesto Ajá Que va a estar muy buena la kermés, ¿sabes? ¿Oye? Sí, va a haber carrera de embolsado Va a haber tiro al blanco Va a haber payaso Qué bueno, te vas a divertir, Kelly Una pila ¿Qué haces con mis pastillas para dormir? Yo no, nada Doña, tengo una duda Estas pastillas son malas Quiero decir, si alguien toma más de una ¿Le puede hacer algo malo? No, son unas pastillas relajantes, naturales, muy suaves Ah Un dos, fracito, ¿eh? Chau, doñita ¡Mini! ¿Vos decís que va a resultar? Pero estés tranquila, nena Además me aseguré que ni a ella ni al bebé les pase nada malo ¿Sí? Seguro que esta entra como un caballo Mientras no pegue patadas ¿Cómo os quería hablar? Empezó el baile Nina me dijo que tenés mi vestido Que me sacaste mi vestido nuevo ¿Se puede saber con qué derecho agarraste mi vestido? Eh, sí, no Lo que pasa es que yo lo quería mirar un rato, nada más ¿Lo querías mirar? No tenés nada que mirar, querida ¿Es tu vestido o mi vestido? No, su vestido, señora ¿Entonces? Tienes razón, señorita Bueno Eh, señorita Andrea Sí Acá tiene su juguito Ah, gracias Que me pidió de comerlo Muy rico hecho Ah, qué sé que tenía Qué rico fitado Ay Sí, con tanto calor No quiere un poquitito más No, no Está bien Que sea la última vez ¿Me viste? Además, me parece que hay algo que vos todavía no entendiste Vos sos una mucama, mi vida Y las mucamas no usan vestidos Usan uniformes Tiene razón, señorita ¿Se siente bien? Que sea La última vez que lo hace, yo te lo dije La próxima ¿Por qué no se recuesta, señorita? Le va a ser bien Me parece que le pasa Debe ser una náusea La próxima vez se ve a ser hecha Sí, no puedo Ah, sí, sí Usted échame todo lo que quiera Recuéstese Que le va a ser bien Ahora dame el vestido Ya se lo doy Ya dónde lo doy Busca, busca el vestido Sí, a ver A ver, recuéstese Dame el vestido Sí, sí, sí Pero una fiesta conmigo ahora Se durmió Como un angelito Va, como un diablito Bueno, ahora Comienza el operativo Rosario ¿Cuál es el operativo Rosario? Meter a la lunga en el armario Adelante Abuela Ah, qué elegante Y con nuevo look Ah, si supieras Bueno, se hace lo que se puede No, no Vos podés Y eso lo sabés Sí, sí Abuela Es algo medio urgente Yo necesito saber Si no la viste a Andrea Por algún lado Porque la busqué en su dormitorio En todos lados Si no está No parece ¿Ya habrá retrasado En la peluquería? No, no Porque nos esperaban A las nueve Son las nueve menos cuarto ¿Qué? ¿No podés ir solo? No Es una comida de parejas ¿Querés que te acompañe? Aunque claro No van a creer Que vos y yo Somos parejas Aunque Si pienso Aunque soy millonaria Bueno No serías la primera Ni la última Déjame río Déjame río Bosa Hoy es mi noche libre Me voy al cine Bueno Mi 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 ¿Mini Marshall? No Soy milagros Milagro de mujer ¿Qué? ¿Eh? Mili ¿Vas sola al cine? Sí Y no sé tu compañía No, no, no Escuchame Me tenés que salvar esta noche Por favor Me tenés que salvar ¿Salvarlo yo a usted, patrón? Sí, sí, sí Porque tengo una comida importantísima Me tenés que salvar Por favor Decime que sí Tenés que ser mi pareja esta noche Por favor Decime que sí Decime que sí Ay, que sí, que sí Dime, que sí I want to hear you